Somos idéntica para ti, Chicoayo Desde que me dejaste La ventanita del amor se te senó Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me senó Desde que me dejaste Tu hago más nada que traje mi corazón Te cuelan en pedazos, ya no voy de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Te cuelan en pedazos, ya no voy de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Esto ha podido tener tu cariño Yo no soy nada sin verte contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se te senó Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que trancharte el corazón Te cuelan al pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una copeta Te cuelan al pedazo, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una copeta Me han podido tener tu cariño En el final de suerte contigo Y quedarte por siempre conmigo Se cubrió en las noches de mi niño Tanto tiempo sin verte, es como una copeta Te cuelan al pedazo, ya no aguanto esta pena Y quedarte por siempre conmigo El primer día Te cuelan al pedazo, ya no aguanto esta pena Y quedarte por siempre conmigo Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y quedarte por siempre conmigo Ser conmigo en las botas de frío ¡Oh, oh, oh! Yo no soy muy chiquante Es tan buena, no es más ¡Y cómo gusta la gente que tiene chiquito! ¡Feliz año, feliz año! ¡Con mi vida, con mi vida! ¡Uh! 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 ¡Así, así! ¡Con mi vida, con mi vida! ¡Con mi vida, con mi vida! ¡Amiga, amiga! ¡Eso! ¡Muchísicos de cálides! ¡Muy farro! ¡Sabroso el merengue! Bueno, para toda mi gente linda de Chiclayo ¡Cólo no!